La banda española Avalanche se fundó en el año 1993 bajo el liderazgo del guitarrista Alberto Rionda, quien además era el compositor y productor de la banda. Luego de cuatro años de trabajo y haber hecho algunos cambios, grabaron su primer álbum profesional, La Llama Eterna, el cual tuvo gran acogida entre los seguidores del heavy metal español. Al tiempo deciden prescindir del vocalista Juan Lozano. Para reemplazarlo, Víctor García, quien en los inicios era el guitarrista secundario de la banda, pasa a ser La Voz. Fue en ese momento donde la banda se encaminaría hacia el éxito. Grabaron el álbum Llanto de un héroe en 1999 y El ángel caído en 2001. Adicional a esto, en el 2000 habían grabado su álbum en directo Días de Gloria. La gran aceptación por parte del público y las innumerables giras eran prueba de la calidad de Avalanche, llegándose a posicionar como una de las bandas más importantes del metal español. Se encontraban en el punto más alto de su carrera, pero en ese momento Víctor García junto al baterista Alberto Ardines son expulsados de Avalanche. Alberto Rionda parecía tener bastante alejados de la composición a Víctor y a los demás miembros del grupo, sobre todo en las canciones del disco El ángel caído. Esto tenía bastante descontento a Víctor, el cual ya llevaba un tiempo trabajando en un proyecto aparte en el cual contaba con la colaboración del baterista Alberto Ardines. Este proyecto era Warcry. A Alberto Rionda la idea de que estuvieran haciendo un proyecto paralelo no parecía gustarle. Existía el rumor entre los miembros de la banda de que Víctor y Alberto Ardines próximamente abandonarían Avalanche, si lograban vender 3000 copias del primer disco de Warcry. Por lo cual, argumentando que no estaban dando el 100% para trabajar con Avalanche y se encontraban formando otro grupo a sus espaldas, Alberto Rionda decide expulsarlos. Fue aquí donde los problemas y las diferencias entre ambas partes salieron a flote. Según la versión de Avalanche, los exmiembros Víctor García y Alberto Ardines demandaron a Alberto Rionda y Francisco Fidalgo por estafa. Según ellos, por un descuadre de caja y apropiación indebida de sus ganancias al momento de ser expulsados de la banda. El proceso judicial duró tres años, en los cuales el sello discográfico SANA Récords, el cual pertenecía a Alberto Rionda, se vio afectado. Avalanche tenía la prisión de la denuncia de sus excompañeros, la cual amenazaba la libertad de Alberto y Francisco. Durante este tiempo debieron hacer cuentas y buscar recibos para defender su inocencia. Sin embargo, eso no fue impedimento para que Avalanche siguiera haciendo música. Lo que era bastante notorio era la ausencia de Víctor García en la voz. La banda cambió un sonido más progresivo, lo cual generó división entre los seguidores de Avalanche. Algunos pedían a gritos que conservaran el estilo de sus álbumes anteriores, ya que la voz de Ramón le daba una identidad bastante distinta a la banda, siendo aceptada por algunos a pesar del cambio tan drástico y rechazada por otros considerando a Víctor un dios. Finalmente, el juicio falló a favor de Avalanche, ya que se determinó que estos no habían cometido ningún delito y que adicionalmente Alberto Ardínez era el encargado de la contabilidad de la banda. A raíz de esto, los fans de ambas bandas especulaban mucho sobre las diferencias entre Víctor García y Alberto Rionda. Algunos afirman que Víctor actuó de mala fe y que su único objetivo era hundir a Avalanche. Por otra parte, otros afirman que Víctor estaba reclamando lo justo y que el egoísmo de Alberto en las composiciones negaron la posibilidad a que Avalanche siguiera progresando, ya que al año de salir de Avalanche, Warcry sacó dos discos el mismo año, lo que quiere decir que Víctor tenía composiciones de sobra que pudieron haber sido parte de algún álbum de Avalanche. Víctor García no ha hablado mucho sobre este tema y de hecho, según dijo en una entrevista, le molesta bastante que se siga especulando sobre algo que pasó hace mucho tiempo. Afirma que recuerda con gran agrado sus tiempos en Avalanche, inclusive su expulsión, ya que aunque fue un golpe para su carrera, también le permitió continuar con su proyecto Warcry. En la actualidad Avalanche no se encuentra trabajando, ya que en el año 2012 decidieron parar su actividad y hasta ahora no se sabe si vuelvan a reunirse. Alberto Rionda no niega la posibilidad, pero también se encuentra trabajando en su nuevo proyecto llamado Alquimia, el cual tiene un sonido un poco más parecido a lo que Avalanche hacía sus tres primeros discos. Por otro lado, Warcry está vigente y la solidez de esta banda es notable. Aunque muchos seguidores de Víctor García esperan que algún día Warcry toque alguna canción de Avalanche, y este afirma que le gustaría mucho interpretar alguno de estos temas y no niega la posibilidad de hacerlo, considera que Warcry es una banda completamente distinta y que los miembros, a excepción de él, no tienen relación con las canciones de Avalanche. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas, estaré subiendo próximamente videos similares. Un saludo y hasta la próxima.